Bueno, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México hizo un análisis sobre la resolución de la Corte. La resolución de la Corte no indica esto. Dice así el tuit del consejero jurídico, dice, Ayer el gobierno de la Ciudad de México fue notificado de una medida suspensional del convenio firmado entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México sobre el resguardo de la columna de la independencia. En acatamiento se regresará al INVAL el resguardo de este bien del dominio público federal. ¿Por qué? Porque la resolución de la Corte dice que hay que regresarle a la autoridad encargada del resguardo dicho bien. Entonces, la autoridad que estaba encargada del resguardo hasta antes de la firma del convenio entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México era el INVAL. Entonces, de ello se desprende que el gobierno de la Ciudad de México tendrá que entregar...